Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Neta, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todos muy bien y atentos todos porque Microsoft rebaja el precio de Xbox One en Estados Unidos. De momento, realmente no estamos viendo una rebaja grande en el sentido de consolas, no estamos viendo una rebaja significativa en la venta de consolas, en el precio de venta de Xbox One, pero parece que Microsoft tiene pensado lanzar ofertas con su consola en territorio norteamericano y de hecho ya lo está realizando en su tienda oficial. La consola NextGen se puede encontrar por tiempo limitado por un precio de 449,99 dólares en los packs de Titanfall que se acaba de lanzar o de Forza Motorsport 5. La rebaja aplicada es de 50 dólares sobre el precio de venta. El llamado pack completo de Xbox One que tiene la consola, la Xbox Call de 12 meses y dos juegos a elegir. Dos juegos a elegir y Forza 5. También se rebaja. Los de Redmond definen esta oferta como temporal, por lo que no se debe interpretar como una acción generalizada para todos los mercados. En Europa, por ejemplo, la consola tiene un precio de venta estándar de 499 euros, incluyendo la cámara Kinect. Aunque se puede encontrar packs con juegos, además de ofertas especiales en tiendas con reducciones sobre este precio. Yo las he visto por 550. Las he visto porque tú con 499 euros te viene ya en la Xbox One con Kinect y un mando. He visto por 550 euros, o sea, 549,99 he visto el pack de Xbox más dos meses de Gold más un juego a elegir. Eso está bastante bien. A estas alturas me sigue pareciendo muy cara la Xbox One, os lo digo en serio. Pero bueno, está muy bien esta iniciativa que por lo menos en Estados Unidos bajen o lanzan ofertas más económicas en Xbox One. Así que nada chicos, espero que os haya interesado esta noticia. Un besito a todos y nos vemos en otro vídeo más de este canal. Hasta la próxima.